Ok, la primera habilidad es Be sure Be sure the sentence has a subject in a verb ¿Verdad? Acuérdense que aquí estamos en la parte de estructura Ya no es listening ¿Sí? Y aquí nos van a poner una serie de Como denunciados Y la mayoría se trata de que Encontremos el error O sea, ¿Dónde está el error ahí? Y ya nos van a dar opciones Y ya nosotros vamos a tener que elegir ¿Cuál de esas opciones? Pues enmendaría el error ¿Sí? Básicamente ¿Ok? Entonces lo primero es Tener la habilidad de De que sepamos En una oración ¿Cuál es el sujeto y el verbo? Y como que de que estos concuerden Por eso dice Perhaps the sentence is missing Either the subject or the verb Or votes ¿Verdad? Probablemente falte el sujeto O falte el verbo O ambos ¿Sí? Or perhaps the sentence Has an extra subject or verb A veces también la oración Tiene un sujeto extra O un verbo extra Sí, ahorita vamos a ver un poquito Este, el ejemplo Dice aquí Engineers for words Déjenme la apago acá A lo mejor es uno de los chicos Así Ok Dice Engineers for work On the NEOS Space Program Si dice In this example You shall notice Inmediately That The sentence Has a subject Este enunciado Tiene un sujeto Aquí está Engineers Engineers Ok And there is no verb Pero que no tiene verbo Por ejemplo Dice Engineers Y aquí no hay ningún verbo Este no es un verbo For work And work Aunque es un verbo Que es trabajar Aquí se usa No como verbo Sino para decir Este El trabajo Si For work On the NEOS Space Program Entonces aquí dice Está el sujeto Pero no está el verbo O sea Los ingenieros ¿Qué? ¿Cuál sería un verbo aquí? Si dice Aquí es Necesary Are needed Hopefully Next month Dice Because Answers Be Are needed Is a verb Is the best answer Aquí está un verbo Porque aquí está el verbo To be Si Entonces aquí Esto ya concuerda O sea Dice un sujeto Y un verbo Engineers are needed For work Los ingenieros Se necesitan Para trabajar En el nuevo Programa espacial Sí Entonces Si nosotros pusiéramos Por ejemplo Necessary Engineers Necessary For work Pues nada más Dijera ahí Los ingenieros Necesarios Para trabajo Pero no es Bueno Los ingenieros ¿Qué hacen? O ¿Cuál es el verbo Aquí que se quiere decir? Entonces El único verbo Que tenemos Es este verbo To be Ajá Por eso es importante Que nosotros veamos Ah pues tiene un sujeto La oración Pero le hace falta El verbo Sí O a veces tiene el verbo Y le hace falta El sujeto Ok La segunda es Be careful Of prepositions Ten cuidado De las preposiciones An object Of a preposition Is a noun Or a pronoun That comes After a preposition Pero este es un sujeto De una preposición Es un sustantivo O un pronombre Que viene después De una preposición Por ejemplo Por ejemplo Proposiciones como In At Off To By Behind On So on Las preposiciones son Acuérdense que pueden haber Proposiciones de lugar Proposiciones de tiempo Sí O sea Las de lugar Son las de arriba Abajo En Sobre Encima de Sí Atrás O puede haber Este Preposiciones de De tiempo ¿Verdad? Este Por ejemplo On may Que digamos En mayo En un mes O in Para una fecha Entonces Hay diferentes tipos De preposiciones O de O de modales Entonces Aquí lo que nos dice Es Que después De Que un objeto De una preposición Es un sustantivo O un pronombre Que viene después De una preposición Obviamente Hasta en español Si yo digo El gato está En La mesa Pues tengo que decir El gato está En Y luego tiene que ir En algo ¿En qué? O sea No puedo decir nada más El gato Ahí está el sujeto Está Ahí está su verbo En Y dejar así la oración O sea Tiene que haber un objeto Ahí Ajá O sea Tiene que estar O me voy a casar En mayo Pues entonces Tiene que estar Ahí una fecha Un sustantivo Entonces a veces Están sueltas Está la pura preposición Y digamos Que está como suelto El sujeto O sea Ese preposición O ese objeto Del pronombre ¿Verdad? Por ejemplo aquí After his exams Tom will take a trip Después de sus exámenes Tom tomará Un viaje Y luego dice By boat Ajá ¿Cómo lo va a tomar? En bote Esta es una preposición Miren aquí Se las voy a Se las voy a poner Esta es una preposición Déjenme Se las Por ahí Con este By Es una preposición Sí Y cuando yo digo ¿Cómo se va a ir En bote Garro Ah pues En bote Entonces Este es El objeto De la preposición Y hay veces Que en el examen En las oraciones Lo que nos falta Es ese sujeto De la preposición Ajá Esta es otra Otra preposición ¿Verdad? Que es After After quiere decir Después Siempre que yo digo La palabra después Tengo que poner Un objeto Ahí después O sea Tengo que decir Después de qué No puedo decir No Pues después Después de El examen Por ejemplo Sí Dice The sentence Contain two objects En prepositions Tiene dos preposiciones Esta oración Y tiene también Dos objetos Uno Los exámenes Y el otro En bote Ok After En bote And the object Of the preposition Un bote ¿Verdad? Entonces tenemos Esos dos Por eso dice Ten cuidado Con las preposiciones Una preposición Después siempre va a tener Un objeto Ok Vamos a ver también Este ejemplo Dice With his friends Found the movie cheater Dice con su amigo Ajá Y luego dice Encontró El cine De movie cheater Ok Entonces en este ejemplo You should look first For the subject And the verb Dice Lo primero que tienes que ver Es el sujeto Y el verbo ¿Verdad? Aquí está el sujeto Sí His friends Y el verbo You should notice You should notice That the verb Found And should Also notice That there is no subject Dice A lo mejor Ya te diste cuenta Que hay un verbo Que es este de Found Sí Pero que este verbo Found No tiene un sujeto No tiene un sujeto Do you think That friend Is this object Dice No pienses que friend Es el sujeto Este no es el sujeto De este verbo Friend is the object Of the preposition With Friend Este friend Es el objeto De esta preposición With Sí With Dice Con ¿Con quién? Con su amigo Ajá Acuérdense Siempre después De una preposición Tiene que haber Un sujeto Ajá Entonces Si tenemos aquí Una preposición Con su respectivo sujeto Ajá Este verbo No tiene sujeto Entonces Porque este sujeto Es de esta preposición Entonces vamos a decir Ok No se confundan Sí O sea No decir No Pues aquí no le falta nada Porque aquí está el sujeto Y aquí está su verbo No Este sujeto Es de la preposición Este Se convirtió Como en un objeto Vean El objeto De la preposición Entonces Como aquí tenemos Un verbo Que está solito Que no tiene sujeto Lo que le hace falta Aquí es un Es un sujeto ¿Cuál de todos estos Es un sujeto? Este no Este es un verbo Este sí es un sujeto Este no Este es una preposición Es later Y bueno Entonces La respuesta correcta Es esta Si se fijan No es tan difícil Saber cuál es la respuesta Correcta ¿Sí? Nada más es cuestión De que ubiquemos Pues ¿Qué es lo que realmente Le hace falta A la A la oración? ¿Sí? Bueno Entonces Esta también se relaciona Con la siguiente Que es Be careful Of appositives ¿Sí? Los appositives Esto es algo Que ahí me ayudó mucho Cuando yo me lo preparé Para el examen Porque yo sabía inglés Y yo le Bueno o sea Ya era maestra Pero Lo que ahí me sucedía Es que por ejemplo Este tema De appositives Nunca se ve en clase No creo que ustedes Lo hayan visto alguna vez Ajá Entonces como que yo tenía El conocimiento de todo Pero lo de appositives Es algo que no No es muy común Que se practique Sí En las clases de inglés Entonces por eso Causan mucha confusión Y la primera vez Que yo hice el examen Lo hice sin preparación Y hubo cosas O sea Hubo Este Cosas que me saqué mal Que lo peor de todo Es que yo no entendía Por qué estaban mal O sea Ya ahorita A lo mejor Si después me sacó algo mal Luego regreso Y digo Ah pues sí Era esta O sea Como que sí entiendo El por qué Pero en ese entonces Había Entendía muchas cosas Pero había unas Había particularmente Unas oraciones Que yo no entendía O sea Cuál Y ya cuando había Este tema de appositives Entendí Ajá Porque dice An appositives Can be mistaken For the subject Of a sentence Una appositives Ahorita vamos a ver Qué es una appositives Puede ser Tú lo puedes confundir Por el sujeto De una oración Si no es el sujeto De una oración Pero parece Es un sustantivo Is a noun Acuérdense que Un sustantivo Puede ser algo Alguien O una cosa Is a noun That comes before Or after Another noun Que está antes O después De otro sustantivo O sea De otra cosa En la oración O en otra persona Y tiene el mismo significado O sea Quiere decir Que nos estamos Refiriendo A la misma persona Por ejemplo Sally Dice Sally Si ven aquí Hay una coma The best student The best student In the class La mejor estudiante De la clase Good an A On the exam Se sacó una A En el examen ¿Cuál es el appositives? Ajá El appositives Viene siendo Bueno Es este ¿Verdad? Una appositives Chicas Es Chicos No es cuando Nosotros hacemos Como un paréntesis En una oración Para aclarar De quién estamos Hablando Dar una información Extra ¿Sí? Como si yo digo Este El libro El que compré ayer Está muy interesante Ese appositives El que compré ayer Es como Como un sustantivo También Es el El que compré ayer El cual compré ayer También me estoy Refiriendo a algo Pero me estoy Refiriendo a la misma Cosa que dije Al principio Que es el libro Y estoy haciendo Un paréntesis ¿Sí? Los appositives También Lo que tienen Es que si Si nosotros La quitamos De la oración La oración Se sigue entendiendo Ajá Así es como Podemos nosotros Este Distinguir Si algo es una Pósil Por ejemplo Aquí dice Sally Debes estudiar En la clase Go on a yun de exam Sally La mejor estudiante De la clase Sacó una A En el examen Ajá Entonces Si yo le quito Este Debes estudiar En la clase La oración Sigue teniendo sentido Dice Sally Sacó Una A En el examen O sea Sigue teniendo Una estructura Porque aquí está Un sujeto Aquí está Su verbo Consiguió Una A En el examen Entonces ¿Qué viene siendo Una posilio? Es como vimos Acá arriba O sea Viene siendo Un sustantivo Porque también Es un sustantivo Estamos hablando De la mejor estudiante Aquí estamos hablando Que está después Después de otro sustantivo O sea Que viene siendo Este es mi primer sustantivo Sally Es mi primer sustantivo ¿Sí? Pero tiene el mismo significado O sea Esto Que está aquí Yo estoy hablando Del mismo sustantivo De acá Estoy hablando De Sally Pero estoy haciendo Un paréntesis Para decirte bien ¿Quién es? Ah pues Es la mejor estudiante De la clase Por eso dice Know that If you leave out The positive face The sentence Will make sense Así quitamos Esta 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 frase Que es la positive Sigue teniendo sentido Pero luego En el examen Hay que identificarlos Vamos a ver Un ejemplo Dice Bueno Yo lees lo mismo Que ya vimos acá Comes before After a known And is generally Zero From the noun With commas If a word Is and a positive Is not the subject ¿Ok? Por ejemplo Aquí dice Tom A really Good mechanic Aquí está la positive Que es como Un paréntesis Que estoy haciendo Para hablarte De Tom A really good mechanic Tom Tom Un muy buen mecánico Está arreglando el carro Si yo lo quito Se sigue entendiendo La oración Porque dice Tom Está arreglando el carro ¿Sí? Pero es como decirte Otro sustantivo Del mismo sustantivo Primero que hablé Que Tom Pero es para Yo este Darte más información Ahora Este a posterior Siempre lo vamos a encontrar En esta Así como aquí A veces lo vamos a encontrar Al principio A really good mechanic Tom Is fixing the car Un muy buen mecánico Tom Está arreglando el carro ¿Sí? Entonces a veces La positive Puede estar en medio Puede estar al principio Pero no altera la oración Si se fijan Es como una cosita Aparte Que lo estoy haciendo Para Como para aclarar ¿Verdad? Aclarar A ese sustantivo ¿Ok? Entonces Aquí viene Cómo nos confunde En el examen ¿Sí? Que era lo que De los errores Que yo más cometía En un principio Porque a ver Yo veía una oración Como esta Y luego aquí Tiene una coma Ajá O sea Y luego dice George Is attending the lecture George Está Atendiendo la clase O sea Está en la clase Entonces yo veía Todas esas opciones Y aquí dice Right now Pues me sonaba lógico Dice Ahora en este momento George está atendiendo La clase Y yo la leía Y decía Pues me suena lógico O sea Si se oye bien ¿Verdad? Happily Felizmente George Está atendiendo La clase Pues también puede ser Ajá O sea ¿Verdad? Because of the time Este Dice Debido al tiempo George Está atendiendo La clase También En un momento dado Suena bien My friend George Is attending The lecture Pues también Suena bien Entonces yo En ese tipo De Yo más me rompía La cabeza Pero porque yo No sabía Lo que era Una positive O sea Como en el tope Los usan Para confundirnos Un poco Entonces dice In this example You should recognize From the commas That George Is not the subject Of the sentence ¿Sí? Podemos reconocer Por las comas Que George No es el sujeto De la oración George George es una positive Ajá This sentence Still did a subject Esta oración Necesita un sujeto ¿Sí? The best answer Where is the My friend Aquí está La estoy diciendo Mi amigo George Está teniendo La lectura O sea Es como El positive Es como Decirte Algo Sobre este sujeto ¿Sí? Darte una referencia ¿Verdad? De él Entonces El positive Viene siendo George Si yo quito esto Si yo quito La palabra George Y solo digo My friend Is attending The lecture Mi amigo Está teniendo La clase Está en la clase Se entiende Porque aquí tengo Un sujeto Mi amigo Aquí tengo Un verbo Is attending The lecture Entonces Este viene siendo El positive Porque es como Decirte Mi amigo Jorge O sea Es como decirte Se llama Jorge Pero puedo no decirte Que se llama Jorge Como quieran Me vas a entender ¿De acuerdo? Entonces Yo cuando ya entendí Este Lo de positive Ya decía O sea ¿Qué le hace falta Aquí? Cuando veo Todas estas opciones Veo que hay Un sustantivo Y aquí hay un verbo Y según yo Pues ya no le falta Nada Porque tiene un sustantivo Y un verbo Entonces digo No Lo que pasa Es que como está En comas Esta es una positive Aquí hace falta Aquí hace falta Un sujeto O un sustantivo Este no es un sujeto Ni un sustantivo Este es Right now Dice ahora Happily no es un sujeto Ni un sustantivo Es un adjetivo O sea Es un adverbio De cómo se hace algo Because of the time Tampoco es My friend Si es Entonces ya así fácilmente Ahora ya las contesto ¿De acuerdo? Esa es una positive ¿Ok? Aquí Aquí está el concepto En el examen No va a decir A positive O sea No dice nada Pero nosotros Los tenemos que identificar Las comas Nos van a ayudar Mucho A saber eso ¿De acuerdo? No sé si tengan Dudas hasta aquí ¿Cuestiones? No No tenemos preguntas Ok Entonces esa Este Como ese tipo De enunciados Se los van a encontrar En las primeras prácticas Ahorita vamos a ver Un formulario Y va a traer De lo que vimos ahorita ¿No? Que coincida el sujeto Con el verbo Que la oración Tenga sujeto verbo Va a venir lo de A positives Entonces ahí lo practican Acuérdense Cuando encuentran Así comas Una positives Es muy probable Que lo que le haga cuenta Sea un sujeto ¿Ok? Entonces skill four Be careful Of present participants ¿Verdad? Ten cuidado Con los presentes participios Present participle Is the ing form Of the verb ¿Verdad? El presente participio Es cuando el verbo Termina con ing It is part of the verb When it is perceived By some of the Of some form Of the verb ¿Sí? Esto pues ya no lo sabemos ¿Verdad? Que decimos The man is talking To a friend ¿Verdad? Este es el ing Y pues aquí no hay No hay mucho Pero Bueno Aquí también sucede Que tenemos Este los past participle ¿Verdad? Tenemos el present participle Que es El verbo to be En presente Con la terminación Con la terminación ing ¿Verdad? Entonces ahí como que No hay mucho problema Pero también tenemos El past participle ¿Sí? Is the form of the verb That appears With half Or be ¿Sí? Espérenme tantito Nada más voy a conectar Mi cargador Gracias Teacher ya no le escuché